El problema es en el viejo pozo. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Me caí al pozo! ¡Por favor, ayuda, muchacho! ¡Para estimular el valor! ¡A un lado! ¡Cuidado, grandes papanatas! ¡Vamos! Oigan, ¿qué pasa? ¡Un niño pronto cayó al pozo! ¡Eso! Mi nombre es Timmy O'Toole. Acabo de cumplir 10 años. ¿Dónde están tus padres? No tengo familia. Traté de entrar a la escuela, pero el director Esquinas me rechazó por mi ropa maltratada. ¡Es un mentiroso! El metro del pozo es de 90 centímetros, así que ningún miembro de nuestro departamento de policía cabe para poder rescatar al niño. ¡Por Dios, son una manada de elefantes! ¿Por qué no va usted? Yo no soy muy importante. Aunque el pozo es muy oscuro para ver al niño, Timmy dice que tiene un pie atrapado en una roca. Cualquier intento de jalarlo, le rompería la pierna así. Se han considerado métodos menos ortodoxos. Si vamos a alcanzar al niño, podemos congelarlo con nitrógeno líquido para futuras generaciones y así lo podrán rescatar. Señor.